Ven a Mataza y descubre cómo tus compras te regresan dinero. Explora nuestra amplia gama de pisos, sanitarios, grifería y todo lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos de año nuevo. Visítanos en tienda o compra en línea en mataza.mx y transforma tu espacio con estilo. La belleza para tu hogar está en Mataza. Jair Gurrola de WinEyes de la Liga Raúl Puebla. Jair, ya después del estatal, siguiendo el ritmo con ligas aquí en El Paso. Sí, claro, aquí está perfecto para seguir la competición. Hay muchos conocidos, pero aquí en el terreno ya sabes, todos somos el tú por tú. Y está bueno competir con conocidos y como digo, el nivel está muy bueno. Y a seguir mejorando, que es lo que vamos a hacer. Vemos mucho talento en esta liga, Jair. Exacto, sí. Como lo mencioné, hay mucho talento, que jugaron mucha pelota de Liga Mexicana, estatal, hasta Ligas Menores también. Y es bueno venir a competir y jugar con todo, aunque sea un domingo, lo que sea. Rectas de 90 millas se ven en esta liga. Sí, y de hecho se fueron muchos del colegio que andaban aquí, muchos muchachos del colegio que también andan practicando y mejorando. Porque esta liga de eso se trata, de agarrar ese nivel, que uno quiere subir de nivel para llegar al estatal o la Liga Mexicana, lo que sea. Pero es bueno para agarrar nivel. Si nos podrías informar, Jair, ¿cuántos equipos hay en esta liga? ¿Juegan todos los domingos? Todos los domingos hay seis equipos. Y pues, como digo, son buenos peloteros y cada equipo trae su pitcher, sus bateadores y está buena la liga. Muy bien, y muy nice, muy completo en todas sus líneas. Sí, más que nada estamos muy unidos, es un equipo que ya tenemos varios años jugando. Yo desde los 15 años tengo aquí y pues siempre me he sentido como familia y nos traen muy unidos. Y como digo, es como una familia aquí, nos divertimos haciendo lo que nos gusta. Cambiando, cobra, todo. Jair, un mensaje para allá en la región sur del estado, para Parral, Santa Bárbara, el Valle, el Oro, que siempre ha seguido tu carrera. Les mando saludos y que pues, y yo siempre, cuando me toque jugar, que sea domingo, estatal, lo que sea, yo siempre doy el 100 de lo mío. Y gracias por todos los que me están apoyando y siguiendo la carrera. Gracias. 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 Gracias.